¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están mis cricks? Espero que se encuentren muy bien Gracias por todo el cariño, gracias por todo el amor Y mis cricks, si se han fijado últimamente han salido bastantes cositas Con temática de nieve y de hielo Y también con temática de lobo solitario Como una pared, bastante bonita por cierto Un trineo invernal también bastante genial Y también un monster demasiado insano Miren nada más como está Necesito uno de esos Y ojo no nos olvidemos Pues que también están unos puños con esta misma temática demasiado frescos Y pues el día de hoy vamos a estar juntando todas estas cositas Para hacer una super combinación y ver que tal nos va en una partida Pero antes de comenzar me gustaría que todo el mundo reviente este video con su like Y que se suscriban al canal ahorita mismo ¿La mires ya te suscribiste? Porque esto se va a poner demasiado épico mis cricks Así que bueno, empecemos con el video Hola chicos, como saben Nuestro traje principal va a ser la apariencia de lobo Que la verdad hasta el momento es uno de mis trajes favoritos Por como se transforma Y luego tendría que recargar para poder obtener esta pared Y las demás cositas que voy a estar usando en este video Así que en la cuenta de 3 nos van a aparecer todas estas cositas 1, 2, 3 Uy, uy, uy Hermano, miren esto Reclamo esta cosita Pero claramente esta no es la que voy a usar Porque voy a estar usando la otra A ver, primeramente me equipo la pared Y ojo porque está demasiado buena, eh Miren esos detalles Y luego tenemos también este para caídas Bueno, este no me lo voy a colocar Se ve muy... ¡Qué pasa! ¡No vamos, qué asco! Este es el que vamos a estar usando, eh Este sí me interesa Ojito con eso Y también... La hoz bajo hielo La he tenido preparada Sin ponerla todos estos tiempos Para probarla el día de hoy Pero atentos Porque se nos está escapando algo de nuevo Los puños Claro que sí Me los voy a colocar Ya que son uno de mis puños favoritos Y yo creo que ya estaríamos demasiado preparados Para este reto ¡Listo mis Cricks! Ya me encuentro por aquí en el avión Y voy a caer directamente en Mike Towers Ya que hace muchísimo tiempo que no caigo aquí Y pues hoy ya toca, gente Hoy ya toca caer en Mike Towers A pesar de que vienen 5 millones de personas Pero muy mala caída, la verdad Porque hay demasiada gente Pero bueno, voy a caer por acá Ojo, y lo primero que voy a hacer Es transformarme Porque de eso se trata este video ¿Quién rayos eres tú? ¡Vamos! ¡Me transformo! ¡Vale! ¡No! ¡Oh! Hasta me dio poder la transformación Miren eso, loco Perfecto, ahora sí Me concentro Agarro armas Porque desde aquí empieza lo chido Vale, agarro por aquí cositas Muy bien Me tiene que salir esta partida la primera, eh No se vale morir No se vale perder, gente A ver, me voy por acá Voy a intentar subir y derribar uno por uno Porque hoy me siento demasiado potente Ante todo el mundo Vale, por aquí tengo cositas Por aquí tengo más cositas Que no me sirven mucho Pero igualmente las dejamos A ver Y ahora sí Voy a subir de una vez, eh Sin miedo al éxito, gente Por aquí tengo una mochila muy bien Lo que me gusta de las transformaciones Es que a pesar de que agarro la mochila No me aparece visible Ahora mismo parece que no tengo ni una mochila Pero es porque estoy transformado No sé, parece que ese bug lo inventamos nosotros Porque hay una mochila nivel 3, chicos A ver, me la voy a llevar mucho mejor aún Y lo mejor es que no se me ve en la espalda la mochila Tienes razón lo que dice Vale, pero en cierto La cosa está un poquito relajada aquí arriba Pensé que habría más acción Más batalla Más peleas Ojo, por ahí hay uno A ver, a ver, a ver, a ver Vale No se asomó, eh El men sabía que lo estaba apuntando Ahí viene Ahí viene ¿Qué? No ¿Cómo puede ser que sea tan malo, loco? Soy tan malo, chicos No me lo puedo creer ¿Cómo es otro ahí? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah, la bestia! Por un segundo Y me revienta, loco No, chicos Estoy demasiado manco con esta arma Como siempre No me lo puedo creer Vale, voy a lutear rápidamente Antes de que me llegue otro Y ahora sí Seguimos nuestro camino Aunque fallé muchos tiros con la SBD No, 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 esta no se llama SBD Con la C-80 Me la voy a llevar Ya que para eso estamos Para mejorar cada día Ojo, por acá cayó algo Espírate Ya te tengo Espírate, Crick Ponemos eso por ahí Tiro eso por allá Tiro eso por allá ¿Qué? Se tiró No puede ser, chicos Si me quiere escapar, eh No huyas, cobarde Atentos ¡Ah! ¡Uh! Ese tiro Le tuvo que haber dolido ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Ay! ¡Ay! Vale, le doy más tiritos en las patas ¡Corre, perra! ¡Corre! Yo creo que yo lo dejé sin patas, eh A ver Me bajo por aquí ¡Oh! ¿Qué? A ver, espérate Que me va a llegar más gente Más gente, Crick Preparado para todo, eh Por poco me revientan, chicos Me voy a equipar rápidamente Porque estoy en peligro ahora mismo, eh Pongo todo eso por aquí ¿Esto hizo por acá? Y si se fijan Hay dos personitas cerca de nosotros Seguramente me están cazando Por el ser el más Fachero de la partida Ojo que por acá hay súper botiquinas Me los voy a llevar Porque tarde o temprano Los voy a tener que usar igualmente Acabo de escuchar algo por aquí Medio segundo después Vale, la cosa se puso un poquito diferente Pero bueno Voy a tener que salir de aquí corriendo ¡Vamos! ¡Uy! Atentos porque Hay una persona por acá, eh Nunca imaginé que estaría Espero que no me revienten Tengo la pared en la mano Para ponerle por si las moscas Vale, por acá tengo uno ¿Qué? Quiere amigación ¡Ojo! A ver, a ver Parece que no quiere Parece que sí Bueno, parece que el final Se arrepintió Luego le vamos a poner A dormir por un momento ¡Vamos! Con que al principio queriendo hacer amigación Y después queriendo traicionar Crack Eso es de gente muy cochina Ok, agarramos las cositas Y nos vamos a ese lugar Porque tengo que asegurar esta partida Vale, pero antes voy a agarrar eso también Chaleco nivel 4 Chaleco nivel 4 Y chaleco nivel 4 Perfecto Por fin Ahora sí Continuamos nuestra trayectoria Unos momentos después Por un demonio Lo que faltaba ¿Qué? ¡Oh! Con quemamoncito, ¿no? ¿Qué? ¡Oh! Hola, viste, loco ¿Qué está pasando aquí, loco? ¿La gente de dónde sale? Joder, qué asco ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Pero si la gente está campeando, acaso? Ya me quedé sin paredes, chicos Esto se está complicando Más de lo que pensé, ¿eh? ¡No hay escapatoria! Si me llega otro por atrás Estaré perdido completamente Voy a intentar darle a la persona Que está arriba Nada por aquí Y me muevo rápidamente, gente Yo creo que ya es mi hora De ir a la cama también ¿Cómo? Me van a meter con mi tío Seguramente por no tener paredes ¿Qué eres gay? Vámonos, vámonos, Greg ¿Tú puedes? ¿Tú puedes salir de este hermano? Listo Quedan las últimas tres personitas Contándome a mí Así que pueda que la pueda lograr ¿Qué? ¿Para qué me da? ¡Uy! ¿Qué? No me la puedo creer hermano Le fallé ese tiro con la AC-80 ¡Ay! ¡Qué manco crack que fui! Pero bueno Hemos hecho un buen trabajo Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado este video Usando todas las cosas relacionadas A la turra de fiesta invernal Y mis crics Ponganme en los comentarios ¿Qué tal les pareció esta combinación? Y si ustedes ya la usaron Así que bueno Se me cuidan mucho Y nos vemos ¡Chao, chao!